Contigo hasta el amanecer Me haces bien, cada vez que pienso en ti Me pongo a reír, atrévete a sentirme así Bailando hasta el amanecer Hasta que salga el sol, sé que tú quieres más Eso te traigo yo Y bailamos, bailamos hasta que salga el sol Y nos besamos, besamos hasta el amanecer Nos escapamos, jugamos hasta enloquecer Y bailamos, bailamos Si tú quieres más, yo me atrevo más Hasta que salga el sol Si tú quieres más, yo te quiero más Hasta el amanecer Nos escapamos, jugamos hasta enloquecer Y bailamos, bailamos Cuando yo te veo sonreír así Cuando yo te veo acercarte así Cuando yo te veo mirarme así Sé que tú quieres más Cuando yo veo que estás aquí Cuando yo te siento que estás así Cuando yo te quiero cerca de mí Le damos hasta el amanecer Hasta que salga el sol, sé que tú quieres más Eso te traigo yo Y bailamos, bailamos hasta que salga el sol Y nos besamos, besamos hasta el amanecer Nos escapamos, jugamos hasta enloquecer Y bailamos, bailamos hasta enloquecer Si tú quieres más, yo me atrevo más Hasta que salga el sol Si tú quieres más, yo te quiero más Hasta el amanecer Nos escapamos, jugamos hasta enloquecer Y bailamos, bailamos Hey baby, baila conmigo hasta que estalla el sol Hasta que bajes las estrellas conmigo, mi bella Y bailamos, baila conmigo, mi bella